muchachos y muchachas bienvenidos nuevamente al canal del pan en neurodiagnostics miren el candadito ahí parpadeando vamos a prenderla ahí prendió bueno pero a ver vamos a ver ahorita ayer me salía algo ahí en la en la pantalla esa me decía algo de la llave no sé qué rollo y no prendía los camionetas hagan de cuenta que no prendía ya está mira se dan cuenta de chequen eso fue lo que me hizo ayer se agarró parpadeando le hablé al cliente le digo oiga ahora ya no prende la camioneta mira le estoy dando ven vamos a sacarle la llave así me asustó ayer y dije uy ahora qué onda con esto yo no le hice nada mira ahí está otra vez ay 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 espero que sea algo simple esto porque si no hay caray así hagan de cuenta exactamente y lo bueno que ustedes la vieron prendida ah mira otra vez no prende sacó la llave así estuve ayer hasta que por fin la metí y prendió no todavía no 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 quiere vamos a hacer una cosa no lo voy a dejar ahí bueno vamos a ver qué se puede hacer aquí y ya me dejó encerrado más vale que prenda hijo de mano miren por cierto ahorita aprendí el escáner el autofix de uno es el que voy a usar aquí y ya me salió eso miren software 40 por ciento hasta 40 por ciento de descuento de noviembre 20 a 30 black friday para que estén esté ahí atentos a quien necesite renovar su software su escáner ya sea usted lo autofix pues autofix no creo porque recién tiene que salió bueno no sé verdad a lo mejor alguien si necesite pero ahí se ve que es buena oportunidad cuando es black fire muchachos esperar muchas veces y ahí renovar a mí de casta le dije opción de ésta bueno más queremos sales eso ya se apagó la luz ya ya se apagó miren va a prender nombre cual va a prender y ya está dando códigos ahí bueno bueno lo bueno que ustedes se dieron cuenta a ver vamos a checar si le hablé le digo oiga fíjese que no tiene otra llave de casualidad no es la única porque le digo pues es que ya no prendió la cara y como si lo ya no prendió digo está parpadeando el candadito a ver si me da códigos tú de la llave o algo si es así le vamos a tener que hablar un cerrajero ok navigation system si si está equipado a ver vamos a ver va a empezar a parpadear uno uno dos tres cuatro catorce sería no otra vez ahí va uno uno dos tres cuatro aparentemente es el código catorce otra vez uno uno dos tres cuatro si es el catorce vamos a ponerle la diagnostics auto scan a ver que sale mano podemos ponemos mientras hace este show nos vamos a internet y le ponemos y le ponemos le ponemos aquí for hay code 14 para que nos entienda si no no nos va a entender ahí está ok no le tuve que poner de acá de aquí no me ando figurando no sé no sé si tengo ese código ahorita voy a checar dice que aparentemente una llave que no está programada es lo que detectó el inicio en switch con ese código pero no me dice aquí no sé qué bueno algo así no no es como no hay mucho información aquí nos quedamos dice vamos a ver un reporte ok nomás dice p1260 está detectando que se están robando el vehículo así que lo inmovilizó ok ah bueno acá están estos otros miren en el instrumento usted dice b1139 invalid transmitter in identification con la llave tiene que ser eso que voy a pensar dice el b1600 en algún momento desde la última vez en la ignición se le dio vuelta sin que se haya leído la llave ok válgame transciber circuit fault ay este este cheque en transciber circuit fault este pb 2103 ya no es tanto de la llave bueno este otro b1602 en algún punto desde la última vez que no se quede el sistema ipad la llave que se usó no se leyó satisfactoriamente a ver ahí le doy y no hace nada la voy a sacar la voy a prender a poner y ahí aprendió se dan cuenta esto ah pero chequen eso ink key eso me salió ayer cool not program dice que será no me gusta el código ese del transciber circuit fault ese no me gusta nada si estuviera solamente los otros me la prende y eso esa parte no me simpaticéis vamos a ver una cosa b2103 será posible que caray muchachos miren que les puedo decir cuando pasan estas cosas no venía esto no venía esto y no se quejaba que se lo hiciera antes y a mi me lo empezó a hacer a que vino saben a que vino esta es la del blower que no funcionaba el blower recuerdan ahí está trabajando bueno que creen que pasó hay amigo que crees que pasó el hombre pues el chalán le falló el chalán cuando llegó le moví tantito allá uy que prende como la vez anterior dije llora a poco ya se echó a perder la resistencia y luego ya le seguía moviendo y ya no funcionó nada dije ah caray algo no está bien aquí y luego que le hago así que se suelte el conector y este chalán no lo conectó bien ven eso fue lo que pasó muchachos ya le expliqué al cliente elige nombre lo que pasa que el chalán no se aseguró de meter bien y que hiciera click o sea parecía que estaba bien conectado pero no había no había entrado completamente entonces se fue con el tiempo se fue soltando soltando hasta que hizo falso contacto ya nomás lo conecté me aseguré que se irá click yo lo jale y todo ya no se soltó y ya quedó a eso vino ven a eso vino pero ya después ya lo quiso prender ya hablé con el chalán seriamente elige compañero que te ponga las pilas porque pues no podemos estar haciendo eso no podemos quedar mal con la gente que agarro que le digo que agarro que le digo oye pues sí que no viste los vídeos del pan y ahí claramente dice que le jales al conector para que no te pase como los de los sensores de oxígeno de la yuco un compa y que agarre y que me dice y que me dice oiga don panning pero en eso se supone que usted fue el que hizo ese trabajo hasta subió el vídeo yo me acuerdo que usted subió el vídeo porque me estaba echando la culpa a mí don panning que agarre y que le digo y que le digo a no ya no le dije nada ya no le dije nada pues si es cierto yo lo hice ya se recordé ah si es cierto no fue el chalán yo lo hice eso ay ay no perdón no expedition king ranch no muchacho les digo les dije ese vídeo si pasa cuando así pasa cuando sucede a mí me pasó me llegó a pasar por vida dice ese vídeo cuando conectes algo jala le asegúrate que está agarrado bien pues no me lo aplico no me pasó a mí también ay 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 b 21 0 4 0 4 o qué era 21 0 3 este no me gusta nada ve 21 0 3 muy bien aquí están estos códigos y también ese no sale el 1139 solamente salen estos dos y este que ya habíamos visto acá pues nos dice que es el transceiver acá nos dice que son las llaves ves ignición keys ahora chequen esta parte y esto es lo que hay miren hasta aquí mismo te dicen intermitente no crank con la luz del flash o sea está flasheando ya salió estos códigos chequen intermitente aquí si es intermitente pero miren esta parte antes de continuar un testeo extensivo o sea de estar checando extensivamente porque esto si requiere que te metas a fondo checa con el dueño determina si hay una segunda llave disponible para el vehículo cuando el asunto aparece como en este caso el vehículo va a encender con una con una llave pero no con la otra eso indicaría que la llave que no enciende el vehículo está defectuosa no pues claro efectivamente y es el código esto sugiere que el problema es con la llave al punto que el motor no va a dar marcha el reemplazo de una llave de ignición requerirá reprogramar la llave en la memoria del pad module usando un programming escanto o sea para programarla o sea tendrías que programarle las llaves porque yo había pensado en hacer este como duplicarla clonar la llave pero creo que no sería buena idea mejor dos llaves programadas con el mismo vehículo por si una no funciona la otra así no sé si me explico todavía soy nuevo en eso de las llaves dice que borraron los códigos borraron los códigos de las llaves y luego las programaron pues si es lo que haces cuando las programas ya lo han mostrado en otros videos en Ford te pide que tengas dos llaves disponibles y luego ya te pide mete la llave no sé qué al final y mete una y sacala y mete la otra y ahí ya se graban las dos llaves pero se borran los códigos que tenían anteriormente ay 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 que hago bali mira bali ya no prendió otra vez pues bali ves mmm ay 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 saben que voy a hacer voy a hacer algo voy a borrar esos códigos y ahorita justo voy a checar que me regresa me voy a salir le voy a poner quick erase que borre todo a ver si ahorita justo que lo está haciendo solamente me regresa el transceiver o me regresa el de la llave dice que no hay códigos ok perfecto vamos a hacer esto vamos a quitar la llave vamos a ponerla no prende así lo voy a dejar nada más con uno que le di y le voy a poner otra vez reporte no aquí no tendría que volver a checar todo el show mmm auto scan que haga otra vez eso mmm eso si ya avienta aire eso ya la apagué pero ya avienta aire eso es lo que también eso nos importaba también a que don pan y nombre ya le ando echando la culpa al chalan pues cual hijito cual chalan así lo cuando llegan así con los votos mecánicos llegan y que hay problemas y ah no si disculpe señor si disculpe lo que pasa es que pues el muchacho que estoy enseñando se me hace que si se equivocó pero no se preocupe yo solo arreglo a ver un solo código en la computadora bueno hacemos otra de reporte a ver un solo código si el vehículo está inmovilizado perfecto p1260 pero por qué aquí te dice porque la llave no la reconoce se dan cuenta entonces ahorita no me voy a enfocar mucho en lo del otro que dice chécale que si esto que si le llega corriente que si es el transciber que no sé qué porque inmediatamente me está diciendo la llave no es ves o sea este código ya nos dimos cuenta que dice que eso pinta para que sea la llave si mira o sea aun cuando el control funciona ahí se cierra ahí se abre pues es otro show eso no tiene nada que ver aquí con el y ahí aprendió pero por qué me dice no prende vea le dice que no puede programar no sé qué qué haremos qué haremos aquí déjeme ver le voy a tener que hablar a un cerrajero para que arregle esto muchachos muy bien que me haga una llave primero a ver si me puede hacer una llave y luego veremos a ver otra lo voy a prender y ahora ya no prendió se dieron cuenta y ahorita la camioneta está abierta ves entonces no es como yo ayer estuve calando dije bueno ahí se abrió dije a lo mejor ya con eso va a detectar que la abrí y naranjas dulces limones agrios no te deja como quiera entonces a ver otra vez vamos a leer códigos vamos a regresarnos a ver si detectó más cosas más cosas instrument cluster nos metemos al instrument cluster ok y le sacamos más códigos a él a ver si le da más aparte de ese leer códigos ay muchachos si les contara todo esto no estaba planeado en mi agenda toda esta parte no estaba planeada se me juntó el trabajo y tengo unos menesteres que hacer fuera de la ciudad ves me voy a ausentar por dos días y ay ay y esto se me está complicando ay ay pues miren hasta ahorita si se dan cuenta solamente está relacionado con la llave ves aquí también te dice inválida del código no sé qué déjenme ver a ver qué se va a poder hacer muchachos ahorita le hablo al cerrajero que venga ves no esta cosa no prende mira ahí está esta vez ya se bloqueó perfecto ahorita veremos ok ya llegué ya llegó el cerrajero ya llegó el panel el panel cerrajero vamos a ver a ver qué onda muchachos ay híjole mano no 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 sé a ver qué puedo hacer aquí estoy pensando en usar este control miren es de los de Ford con las hojas estas primero voy a ver si son compatibles ahorita checo eso parece que sí no sé muchachos yo saben que apenas estoy haciendo mis pininos en esto tengo este control también que es de Ford tal vez nos sirva creo que sí decía por aquí que era para Expedition del 2003 al 2016 ven así que pues ahorita a ver qué decido a mí se me haría mejor con estos a lo mejor y me animo como les digo necesito empezar a checar de las clases que tomé en MC otra vez checar a ver cómo se hacía esto porque pues lo haces cada de vez en cuando pues se te olvida así que bueno déjenme le figuro primero voy a tratar de cortar la llave voy a tratar de cortar esta para ver que abra todo y luego ya decido o sea a ver qué voy a hacer aquí si voy a usar esta o voy a usar esta cosa veremos ok Ford Expedition generación 3 después del 2011 le vamos a poner que decodifique la llave a ver que haga su show aquí espero estar bien yo no me dijo en qué rayita o si no me acuerdo ahorita checamos no así está bien mira ahí ya va el detector ok decodificación completa perfecto se parece esta a esta yo digo que sí sí se parece no creen ustedes yo digo que sí bueno ahora déjenme instalar la otra para cortarla la hoja esta y vamos a ver qué show oh 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 Amén. Vamos a ver si quedó. A ver si abre. Aquí está la llave. Vamos a ponerla aquí. Vamos a ver el seguro. Ahí bajó. Ahí abrió. Ok. Ahí abrió. Aquí estamos bien en la puerta. Ahora vamos a checar acá. A ver. Aquí no quiere girar. Déjame la volteo. La volteo aquí. No quiere aquí. Déjame ver. Ok. Ya sé por qué no quería girar. No. Estaba agarrada la pinza muy hacia acá. Nomás la jalé más hacia atrás. Háganle cuenta que tiene que entrar. Hasta allá. Y ya gira. Y pues obviamente miren lo mismo. Ah, espérate. Ahí prendió. ¿Qué onda con esta camioneta? ¿Por qué está prendiendo con esto? ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Miren. Algo no cuadra aquí, eh. Qué loco. ¿Qué está pasando? No tengo la llave aquí conmigo. Que alguien me explique. Ay, muchachos. Yo no sé nada. Ustedes. Chiquín. Me está prendiendo con esto. Pues, ¿cómo? Ahora ya no prendió. Ay, ay, ay. Dije, no, pues así le presto mejor esta llave. Le peso las pinzas. Y cuando uno quiere prender. Pues que le meta esto en la frente con esto. Ay. No, hombre. Esto está bien loco. Ay, déjame. A ver. ¿Qué onda? Sigue la otra parte, muchachos. Lo de programar la otra. Ay, ahí que al menos la máquina ya cortó como debe de ser. Pero. No, hombre. Está. Qué loco. No giran. Gira. Y ahí prendió. Ay, a ver. Este caso está bueno para el compa Rivera. A ver, compa Rivera. El cerrajero Rivera. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué esta camioneta a veces no quiere prender con la llave? Y ahora hasta con esta cosa prende. Explícame eso, por favor. Explícame eso. Déjame seguirle aquí, ¿ok? Ahorita vamos a ver qué chau. A ver. Vamos a intentarlo. ¿Saben qué? Ahora cambié al IM1. Vamos a usar el IM1. 2011 a 2014. Blade Key. Ponemos que sí. Vimos TAROS. SCAN. Estoy checando aquí. Bueno, pues ya sabemos los códigos. Ok. Ya sabemos qué es eso. Vamos a borrar códigos. Está la dimisión puesta. Sí. Ok. Se ha borrado. Ok. No hay códigos. Perfecto. Vamos a ponerle que vamos a agregar llaves. Dicen. Dicen. No estar. Dicen estar ejecutando. Este procedimiento no va a borrar las llaves existentes. Ok. Le ponemos que sí. Insertar la llave que va a ser grabada en la ignición. Vamos a quitar esta. ¿Saben qué? Lo voy a calar. Lo voy a poner esta. A ver si funciona. Este de aquí. Si no, ya. Porque. Luego ya le puse ahí. Lo pongo ahí es. Suceso. Suceso. Dos llaves aprendidas. Lo voy a poner ok. Actualmente. ¿Cuántas llaves tiene? Dos. Ah. Dice. Llave. Key learning fail. No se identificó la llave. ¿Quieres intentar otra vez? Sí. No. A ver. Chequen esto. A ver. Déjame lo saco. Esta. Pongo la original. Vamos a poner la original. A ver. Pongo. Ah. No me la reconoce. A ver. Vamos a poner que no. Add key fail. No me la reconoce. Por qué. Vamos a ponerle otra vez start. Ejecutando este procedimiento. No va a borrar las llaves existentes. Ok. Inserte la llave para hacerle ida en la ignición. La voy a poner yes con la que ya tiene. Success. Ok. Ok. Laves aprendidas. Dos. Ok. No se identificó la llave. A ver. Se dan por ahí. No va a prender. No. Si prende. Mmm. Y me sigue diciendo eso. Ay. Lo voy a intentar otra vez. ¿Saben qué voy a hacer mejor? Voy a. Más le vale que funcione. Voy a borrar todas las llaves. Sí. Es lo que voy a hacer. Lo voy a salir. Le voy a poner all keys lost. Le voy a poner start. Ejecutando al menos dos llaves se requieren. Es que miren. Este no sé si va a funcionar. Tengo esta. Pero si acaso. Si no. Hice otra. Así que ahorita vamos a checar. Lo vamos a poner que si. Pon la emisión a on. Ya está en on. Mmm. Ok. Ok. Borrando todas las llaves. Por favor espere. Ah. Un muero de llaves grabadas. Ninguna. Lo ponemos. Se ya se borraron. Ok. Y luego dice. Se tienen que. Ponerlos. Para completar los siguientes pasos. Para continuar. Ah. La emisión a off. Y luego. Turn in off. Y luego. Turn in on. Con la primera llave. Y luego tres segundos. Turn in off. Y remueve la llave. Turn in off. With the next key. Lo voy a tratar muchachos. Ok. Inición. Off. Off. Ya le puse off. Luego le voy a poner on. Uno. Dos. Tres. La quito. Saco esa llave. Y la voy a tratar con esta. La voy a poner. La voy a poner. Uno. Dos. Tres. Le quito la llave. Y le pongo ok. Dice. Success. 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 A ver. Vamos a ver. No. Esta no la reconoció. Mira. Se dan cuenta. Esta no la reconoció. Entonces voy a tratar nuevamente con la original. Con esta. Vamos a prender. Tampoco. Ay. No la reconoce. O si tiene problemas. Aquí entonces la antena. No voy a salir. No sé qué hacerle ya. Rescan. Ok. Lo voy a tratar ahora con esa. Que es la. Ok. No sé. No se leyó a cierto tiempo. Ok. Vamos a borrarle los códigos. Sí. Sí. Ok. Base code. Yes. Es que me sigue diciendo eso. Ok. Vamos a salirnos de aquí. Voy a checar en la computadora. También lo voy a borrar. Ok. Ay. Ok. Un número de llaves programadas. Pues sí. Ahorita están. Ahorita las borró todas. Entonces otra vez lo voy a poner. All key. All key loss. O sea. Vamos a. Se requieren dos llaves. Ok. La posición aún. Ya está en hora. Ay. Ay. Estoy batallando con esta cometa. Lleas aprendidas. 0. Ok. El problema es que si esa llave. Ok. Ya las borró. Ok. Ahora. Bueno. Ahora la vamos a hacer otra vez con esa. Y luego con esta. Y si no. Después voy a empezar con esta. Ignition off. Con la primera llave. Y. 1. 2. 3. Off. Y removemos la llave. Y luego ponemos esta. Ahora. Y luego la pongo. 1. 1. 2. 3. No. Pero sigue diciendo eso. Miren. La pongo así. Off. Y remuevo la llave. A ver. Y si ahora lo pongo. Sí. Wow. Ya quedé peor. Ya no va a prender con ni una ni con otra. Ay. Déjame ver qué voy a hacer aquí. Ay. Muchachos. Ya no sé ni qué hecho. Voy a tratarle con Big Daddy. No me deja. Con el otro no quiere. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. Y guava ya se me fue toda la mañana aquí. No me da. No me da la opción de. No. De Pads. Va a ser entonces en la computadora. O qué. O el BCM. Vamos a ver quién me da esa opción de entrar a programar en las llaves. Ay. Ay. No puede ser. No puede ser. La cosa es que ya con el otro le borré las llaves y ya ninguna me la reconoce. ¿Ves? Así que ahora mi esperanza es que aquí Big Daddy me solucione el problema. Pads aquí está mira. Ok. Máximo no sé qué. Parámetro y sed. Ok. La ignición a on. Ahí está on. Ahí yo. Le ponemos on. Ok. Este procedimiento va a tomar 10 minutos. ¿Quieres continuar? Le vamos a poner que sí. Dejen que haga su trabajo muchachos aquí Big Daddy. Con la llave original. Y luego ya lo voy a tratar con esta porque la otra no sé si a lo mejor ahí la regué. ¿Ves? Esta. Que la intenté y todo pero no. Así que ahorita ya no me queda más que esperar. Estos 10 minutos y cuando me lo pida hacer el procedimiento. Ok. Ahorita son las 1.58. Aquí ahorita regresamos. Ay por favor funciona porque tengo otras cosas que hacer. Ok. Ya me dice Security Access Grant. Le pongo ok. Y aquí le vamos a poner reset parámetro. Si recuerdo bien. Espero acordarme bien. Vas a necesitar 2 llaves para encender el vehículo. Ok. ¿Quieres continuar? Sí. Inición a on. Ya está en on. Espera. Espera. 5. Ok. Esta ha sido exitosa. Ok. Ya se recetió. Ah. Y ahora es. Ay joli. ¿Cómo dónde era? Lo vamos a poner. ¿Ya me lo cambiaron el menú o qué? No me acuerdo de esto. Ok. Nuevamente. Nuevamente. Vamos a ponerle aquí. Ya me dijo acceso. Reset parameters. Ok. Ya vas a necesitar 2 llaves. Ok. Si reemplazaste el pad. Si esto me en clúster. No sé qué todo eso. Quiero continuar. Si. La división a on. Ya está en on. Ok. La operación ha sido exitosa. Y luego. Ok. La operación exitosa. Se ha completado la receteo del módulo. A warning. Para que sea exitosa. Cheque en esto no lo hice. Ponga la emisión a off. De luego a on. O sea que le ponemos a on. Luego on. Ok. Ok. Le ponemos. Ok. No, no, no. Algo no cuadra. Mira. Sigue parpadeando. Chihuahua. Y obviamente no prende. No. Algo no cuadra. Algo está mal aquí. Ay Dios. A ver. Vamos a ver. Ahora necesitas. Le piqué aquí. En esta parte. Y luego dice. Ya se borraron todos los códigos. Necesitas mínimo dos llaves. Ok. Turn de inicio en Quito. Todo de cero position. Turn de inicio. Ok. Turn de inicio en Quito. De cero position. La vamos a poner. La que ya tengo ahí. La voy a poner a cero. O sea la voy a regresar. Y luego la voy a. De off. A run position. Por al menos. 6 segundos. Y luego voy a poner la otra. Ok. Pues lo voy para atrás. La pongo. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Al menos son 6 segundos ahí. La quito. Meto la otra. Lo mismo. La pongo. 1. 2. 2. 3. 4. 5. A ver. Espérame. Ya lo hice según yo. Le pongo ok. Dos llaves ahora han sido programadas. Ok. Y luego. Esta cosa sigue parpadeando. Lo voy a quitar. Y sigue sin prender. Ay. No inventes. Algo trae esta cosa. Chihuahua. Esto nunca me había pasado. ¿Otra vez? No, 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 no. No, no, no. y a ver si puedo aquí con una mano aquí le vamos a poner detección no sé no es hallando todo ignición switch ok ahí no marca nada verdad voy a arrimarle la llave y miren ahí dice 4d lo voy a girar ahí hay otra vez me vuelve a marcar 4 de la quito la voy a poner esto lo está leyendo la antena muchachos aquella cosa se me hace que no está leyendo nada vamos otra vez para allá vamos a ver si no batalló aquí deteniendo lo con la pierna ignición lo ponemos ahí cerca insertamos la llave y saltamos la llave miren y nada la giramos y nada se dan cuenta miren no se me va a caer esta cosa la quito la vuelvo a arrimar nada no detecta absolutamente nada ok no nada con esa llave no y pues con la otra tampoco no dejé la otra ya no sé ni dónde dejé la llave otra ya me trae desesperado esta camioneta no se me dejé la otra pero bueno ya nos dimos cuenta que no la reconoce o sea el problema es la cosa está la antena porque se acuerdan que de primero me había dado el código de la antena aquí está la otra mía y ya después ya no otra vez inicio un cuello vamos a meter y no detectó nada lo volvemos a girar y no detecta nada no hombre muchachos ahí está el problema más ahí está el problema ahora déjenme investigo aquí a lo que decía el primer código voy a checar que cheques que le llegue corriente y no sé qué y si le llega corriente la antena es la que está fallando bueno al menos aquí con esto nos dice que no lo está reconociendo déjenme de checar a ver que chau miren muchachos chequen esto esta es la camioneta que si me daba el código ahí está la antena ven esa ruedita esa es la antena ahí tiene el piquito en la parte de aquí de atrás donde se atora tiene eso ahí se atora la antena ok y luego acá es una especie de cuadrito miren tiene un cuadrito y ahí tiene su conector ok que creen que está pasando pues está pasando que la otra camioneta no lo tiene miren vamos para que chequen aquí una sorpresita que me lleve miren dónde está no hay muchachos no hay antena miren aquí está el piquito donde se detiene acá debe tener otro de este lado o algo así aquí están la guía esta es una guía donde entra y acá se detiene mira pues no tiene nada no tiene antena esta camioneta por eso yo le meto la llave y no la reconoce que hicieron no tengo la más mínima idea y hablé con el cliente y le expliqué le dije miren no sé qué le hicieron pero chequen esto bien bien ese cuadro eso que se ve todo tempeado ahí chica en esos cables pues algo le movieron aquí esta troca ya la ya está toda manoseada miren eso esa cajita que está ahí creo que tampoco debe ser de aquí eso puede checar con la otra pero no creo es esto claramente es after market alguien le al emitió mano es más ya no inventes está la antena creo esta que va a estar va a ser la antena muchachos déjenme quitar todo este tape pero parece que esa es ves ya de tener ahí adentro un chip no sé quiero pensar algún tipo algo de otra llave pasada pero miren hasta ahorita que ya le estoy poniendo atención ven ese cuadrito y ven así como la ruedita pareciera muchachos que esta es la antena aquí que la pusieron ya tiene un cable así medio raro déjenme quitar ese tape a ver que me encuentro ay no ya estoy pero ya sabrán cómo estoy mira no sé qué hicieron aquí no sé qué es la idea de haber hecho eso porque la movieron la antena de allá para acá vemos ya hay unos cables ahí se dan cuenta a ese blanco miren con ese conector esos a dónde van quién sabe ay dios déjenme ver tengo que quitar eso y a ver que me encuentro aquí ahí está miren lo que nos sospechábamos aquí está mira en la antena ya tiene un pedazo de control ves lo que la cabeza del control ahí está pues sí por eso no yo no me detecta la llave pues como me la va a detectar si la antena anda acá abajo quién hizo este cochinero quién sabe déjenme ver muchachos me están hablando tal seguimos pues no es el puro control miren con todo y la llave aquí está pegada ok así que ahora vamos a ver si solamente es que esta llave se echó a perder ya con el tiempo o la antena en la que está dando problemas así que dejen me le sigo aquí muchachos tratando de armar esto que les puedo decir tal seguimos ok ok vamos a ver ya la instale y donde debe de ir esperamos que no sea el problema de la antena vamos a regresar a intentarlo ya está se me secó la boca muy bien otra vez vamos a saben que borrar códigos quick erase dítisis a ver si se comunica ah pues érame la llave como ya les digo que ya ando todo ya ando vuelto loco muchachos ok miren una cosa chequen sí exactamente ya no le hice nada se dan cuenta por qué prendió porque el problema es la llave muchachos mira el problema es esta llave como se pueden dar cuenta esa ya no reconoce ven mira por eso se me hizo raro que ya no se agarró parpadeando ahí está mira con la que ellos traen esta llave que ellos traen andaba de oquis se hace cuenta que no esa es reconocía ese chip que llevan adentro por eso muchachos por eso cuando yo le metí la llave blanca con la pinza de presión prendía yo dije qué pasó aquí por qué prende pues porque estaba leyendo ese chip pero ese chip está fallando de repente ay dios bueno así pasa cuando sucede vamos a vamos a tratar de agregarle una pues es más las dos para que las quiero yo aquí o no sé déjenme checar algo me gustaría ver si puedo ingresar esta ay 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 caray ok ahí está leyendo códigos y eso cuatro códigos si los que ya tenía grabados ok ay ay muchachos de esos días que ustedes saben ustedes me entienden número de llaves programadas 2 dice 2 porque 2 a ver vamos a hacer algo saben que lo voy a quitarle ya le voy a poner la ignición le vamos a poner quick erase que los borre ok vamos a hacer una cosa vamos a agregar una llave no sé si tengo que dejar esa puesta ahí o no le vamos a poner start no va a borrar las llaves existentes ok es decirte la llave que quiere leer vamos a meter esta ok a ver si nos da chance la ponemos la giramos le ponemos yes success success llaves aprendidas dos ok dice que esa no a ver yo tengo la duda con esa quieres intentarlo no a ver vamos a no dice fail miren vamos a hacer una cosa y ahí está chequen y esta no me deja prenderlo se dan cuenta no me deja prenderlo con esta algo está mal con este voy a tener que investigar bueno voy a prenderlo nuevamente con esta ok la prendemos y vamos a ponerle otra vez aquí start este procedimiento no va a borrar las llaves ok le ponemos inserte la llave ahora vamos a poner esta inserte la llave que quiere que se aprenda ahí la metimos está parpadeando ponemos on ejecutando success learning key porque dice que falla eso es lo que no entiendo ¿por qué dice que falla? ves miren y está parpadeando la luz y no quiero hacerle lo otro muchachos porque ya estoy asustado que si le borro todas las llaves para que las vuelva a leer no sé si me explico ven o sea y entrar otra vez en la misma situación ustedes que harían dice el número de ya desprogramadas dos pero no mira esta tampoco la déjeme checar una cosa ahorita voy a ver algo miren muchachos no esto no 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 chequen esta es la original esta es la que traía pegada ahí abajo entonces la ponemos aquí y también prende ok ya ahorita todas las veces que le doy ya le he estado dando varias veces y prende no es como antes ven que se recuerdan a la tercera segunda ya no prendía así que miren ven otra vez aquí le doy ahí está prendiendo me dice el dueño él sabía que le habían hecho algo así que para prenderla de la casa o algo así me dijo desde adentro sería creo yo de mi parte ya con lo que me acaba de pasar aquí que le hicieron no sé pero yo para mí ya se me hace arriesgado el intentar hacer algo más por ejemplo el intentar programar esta llave intentar programar esta llave si se dan cuenta no las quiere aceptar ves no las quiere aceptar se queda solamente con las que ya tiene no sé si me explico y si se dieron cuenta cuando yo le hice la función que las borrara ya después ya no quiso prender ahora que ya está aquí ya la reconoce tal vez por la otra y ahora ahorita me está reconociendo esta no sé qué pasó ahí pero a lo que voy es que híjole mano yo para mí no sé qué hicieron allá abajo si fuera una camioneta normal que no tuviera todo ese todo lo que le hicieron si me arriesgaría a borrarle las llaves todas y agregarle ves agregarle nuevamente la que traía y agregarle estas pero por algún motivo no las quiere reconocer muchachos y miren chequen esto hasta donde sé hasta donde yo tengo entendimiento miren vamos a quitar la llave esta la original la vamos a poner aquí le vamos a poner retransponder ok me dice que es un 4D clonable clonable este es el ID DST40 Ford Mazda 4D63 verdad bueno chequen eso lo voy a quitar me voy a salir para que vean que no otra vez lo voy a volver a meter aquí voy a poner la otra la que yo estaba queriendo programar la voy a poner aquí la voy a poner retransponder ok y ahí está muchachos es lo mismo 4D clonable DST40 4D63 forma es la misma cosa ven así que no sé por qué no la acepta y como les digo no me quiero arriesgar o sea no quiero arriesgarme a borrarle las dos llaves y esta cosa ya no prenda otra vez no sé si me explico miren yo pienso que aquí lo más conveniente es el que le haya hecho todo ese barajuste todo ese cablerío que tiene ahí mejor que se la lleve a él y le diga sabes qué o no sé o sea no sé qué decirles o sea aquí por lo visto claramente esta llave falló en cierto momento esta falló por eso ya no prendía entonces ahorita ya están trabajando las dos y más que nada esta es la que me interesa la que traen ahí ven cada que le doy prende muchachos ya no lo hace esto comenzó con una anécdota chistosa que agarre y que me dice que me dice pues es que le soltaste no le depretaste que agarre que le digo que le digo pues es que tú fuiste el que ay le agarre y que me dice salió mal nomás era asegurarse de eso y nos salió con esta payasada aquí que tal que tal el asunto como le dije le dije a la señora a veces con la que estaba hablando le dije mire pues mejor hay que checar eso porque de que se lo haga usted por allá en algún lugar y que ya no prenda ves nomás que si el señor es el que si sabía de ese relajo yo les cuando yo le estaba explicando a la señora así como que ah no pues no sé de eso pues si ella no sabía el señor si sabía ves él sabía de este relajo que le hicieron y yo tratando de explicarle a la señora es que llevo una ruedita ahí atrás y eso y ellos ellos ven mis videos ellos ven mis videos son clientes que tengo ya de rato ven mis videos en veces me dicen no me lo estamos curando con los monitos que pone y todo o sea son son clientes míos ya de tiempo atrás muchachos y le digo no hombre ya estoy grabando el video va a ver de lo que le estoy hablando le digo no entiendo por qué la camioneta anda así pues ya después entendí la antena ya la escondidita ahora si lo entendimos no muchachos yo ya me voy no aquí como dicen más vale aquí corrió que aquí quedó pues ya no está fallando yo les voy a dejar ahí la antena ya que vayan con el otro y si quieren volverla poner allá no me dejó agregarla no sé por qué así que yo yo no aquí pícale ahí pan y no gracias es como le dije también la señora justo me habló hoy el del nissan que ya tiene bastantes días aquí conmigo ya van meses ya para llevarse no se lo puede llevar porque esta camioneta está en la mera entrada se quedó en la mera entrada y otros que tengo ahí no los puedo sacar hasta que no prendiera ya prendió ya ya no quiero saber nada de eso yo decía oye pero es que yo ya lo he hecho lo he hecho con ese lo he hecho con el team lo he hecho con este todo me ha salido bien porque ahora no funciona pues primero por la antena porque ahora no me quiere reconocer agregarle una llave no lo quiero investigar ya no quiero investigarlo ven no me quiero meter en problemas quiero agregar un pequeño pedacito me quedé analizando todo lo que pasó con esta camioneta y saben que es el problema en veces también recuerdan que al principio me daba código de la antena pero borré códigos y que me salía la llave la llave la llave la llave otros códigos o sea no sé si me explico me enfoqué tanto lo que decían los códigos me metí a identifix checaba la definición y es puede ser esto y que no sé qué y que la llave y todos me llevaba a la llave y que la llave no la puede leer no la puede leer no la puede leer en ningún momento tuve códigos de antena ven ya no me regresó el código de antena por eso fue que me des me desboqué yéndome a calar equipos diferentes y hasta el final me puse a pensar en eso dije bueno este aparatito hasta donde yo recuerdo tenía para detectar si la antena estaba funcionando por eso lo hice ahí ya me di cuenta sabes que el problema es la antena pero si se dieron cuenta códigos en sí después de que los borraba no me salía nada relacionado con la antena pues no porque ya estaba bien ahí escondidita pero ya estaba era la llave pues si decía aquí está la antena bien y estaba la llave ahí pero no la detecta no la detecta y no la detecta porque por problema esta cosa estaba fallando ves esta cosa está fallando ahí adentro así que bueno nomás quería agregar ese pequeño detallito muchachos aprendí una lección aquí aunque no me dé códigos de antena volver a sacar esta cosa y asegurarme ok así es siempre se aprende algo nuevo muchachos y muchachas ya no más les diré muchas gracias por estarme acompañando en cada una de mis panina aventuras así es muchachos esta es la realidad aún en estas panina aventuras completamente fuera de orden que no te la esperas ves no te la esperas o sea tristemente aquí se fue mi día ya son las que mira ya van a ser las 5 de la tarde y no hice absolutamente nada por estarme peleando aquí con esta camioneta no es más quiero que se ponga una cosa no les voy a mentir les voy a platicar una historia les voy a contar un cuento resulta que el compa hasta el cerrajero le habló oye si le hablé al compa que venía aquí conmigo le dije oye así 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 fíjate que él hice esto y ahora ya no prende no sé que no está bueno al rato voy tengo dos carros pues ya no yo vino ya no vino le volé a hablar ya no me regresó la llamada le digo que por eso estoy yo tratándole porque me queda mal por eso así que bueno muchachos hasta le hablé al chavo no vino y si hubiera venido él no más hubiera hecho una llave capaz y dice sabes que pues eso no es la llave así es que búsquenle compa lo bueno que antes de tiempo antes de que viniera me di cuenta de eso si no tiene la antena muchachos aquí búsquenla de abajo búsquenla ya les diré muchas gracias por estarme acompañando en cada una de mis penaventuras ahora sí su amigo el pan y se despide y les dice veremos que nos encontremos más adelante otra historia de terror esperemos que ya no ya se acabó octubre hoy es 31 así que espero que aquí acaben estas historias ah por cierto no sé cuál se vaya primero este video o no hace más que sí al de la Yukon porque aquel lo iba a hacer en vez de esta ya me trajeron las partes que le iba a poner muchachos vamos a ver si funciona a ver si trabaja bien ya me voy ya me voy así bueno bye